A los amigos y vecinos de Godetruz les quiero agradecer el apoyo recibido durante este año. Pero también quiero renovar el compromiso que junto al Intendente Tadeo García Salazar y su equipo vamos a comprometernos a seguir trabajando para que cada día tengamos un Godetruz más lindo. También les quiero desear un feliz 2018 y que la pasen muy bien junto a sus seres queridos y amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.